Hola amigos de Pachuca, soy Francisco Colmenero, ¿ya me reconocen? Recuerden, ¡Hakuna Batata! ¿Eh? ¿Saben qué? Voy a ir a visitarlos muy pronto. Para ser exactos, el 30 de abril voy a estar con ustedes, presentando un show muy interesante y que para que ustedes se diviertan y reconozcan mis personajes. El show será a las 2.30 en Tuzocón, en la Tuzocón. Ahí estaré con ustedes, amigos. No dejen de ir, ahí los espero. ¡Hakuna Batata!